Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Y porque nos preocupa la salud de tu familia, hoy te brindaremos consejos especiales para la alimentación de los más pequeños. Recuerda que los niños pasan el día jugando y corriendo, y por eso es importante que tengan una dieta completa, suficiente y variada. Asegúrate de brindarles todos los nutrimentos que requieren para su correcto desarrollo. Por eso, te doy los siguientes consejos. 1. Asegúrate de ofrecerles siempre 3 comidas principales y 2 refrigerios a lo largo del día. 2. Durante el desayuno, asegúrate de que tengan el tiempo y el espacio necesario para hacerlo completo. 3. Asegúrate de mandar un refrigerio completo y nutritivo, además de muy apetecible, como unas ricas brochetas de fruta. No lo obligues a probar alimentos que no le gustan. Cuando lo obligas, solo se hace mayor el desagrado. Involúcralo en el proceso de preparación y compra de los alimentos. Los niños que prepararon sus propios alimentos tienden a disfrutarlos más. Y predica con el ejemplo. Recuerda que los niños hacen lo que ven. Aliméntalo con lo mejor. Cocina con Nutrioli. Y recuerda, Nutrioli es salud. Nutrioli, chup, chup, chup.